Ya no le gustan mis canciones, me perdió la fe Ya no me cree ni una palabra, piensa que le dije mentiras Ya no me cree que ella es mi vida, y su inconsciencia me lastima Pues si temor al sol me tira, que tener la razón y olvidar Que mi amor por ella, no tiene cupo en el tren del olvido Ay mi amor por ella, no se pierde como el humo en la montaña Olvidarme de ella, ser y encontrarle fin a lo infinito Ay mi amor por ella, tan grande que sin su micro no soy nada Yo solo se cuanto la amo, que daría por ella lo que no tendría Pa' que me entendiera que es mi vida, y que en mis palabras no hay una mentira Mi amor por ella, no tiene cupo en el tren del olvido Ay mi amor por ella, tan grande que sin su micro no soy nada Para Fernando Pierro y Willy Santa María Dos uniones grandes Fabiana, Jordana y la linda Fabiolita Gutiérrez El amor de mi compadre Ay que voy a hacer con este amor, que brilla como el sol Que no lo mata el tiempo ni el silencio Que sin piedad me da sus labios tiernos Con ella quiero ir de la mano al cielo Y que Dios la convenza en que yo soy bueno Que fue distinto en otro tiempo Que ella cambie porque la quiero Que mi amor por ella, no tiene cupo en el tren del olvido Ay mi amor por ella, no se pierde como el humo en la montaña Y olvidarme de ella, sería encontrarle fin a lo infinito Ay mi amor por ella, tan grande que sin su micro no soy nada Yo solo sé cuanto la amo, que daría por ella lo que no tendría Pa' que me entendiera que es mi vida Y que en mis palabras, no hay una mentira Mi amor por ella, no tiene cupo en el tren del olvido Mi amor por ella, no se pierde como el humo en la montaña Mi amor por ella, no tiene cupo en el tren del olvido Ay mi amor por ella, no se pierde como el humo en la montaña Mi amor por ella, no tiene cupo en el tren del olvido Ay mi amor por ella, no se pierde como el humo en la montaña Y que mi amor por ella, no tiene cupo en el tren del olvido Ay mi amor por ella Ay mi amor por ella